Conozcamos un poco más sobre el Estadio Monumental. El Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, hoy llamado Banco Pichincha, fue construido gracias a la iniciativa de Isidro Romero Carbo, con la finalidad de que Barcelona Sporting Club tuviera su estadio propio. El sueño de que los barcelonistas tengan estadio propio se dio a finales de 1980. En 1985 se aprobó el traspaso de unos terrenos en Bellavista al club, debido al esfuerzo de empresarios, profesionales y dirigentes. Los trabajos fueron realizados en tiempo récord, culminándose la primera etapa entre 1986 y 1987, con una capacidad de alrededor de 50.000 espectadores, algo que luego aumentaría tras una etapa de amplificación de 1992 a 1994. El 27 de diciembre de 2021 se cumplen 34 años de la inauguración del Estadio de Barcelona, el cual inició su levantamiento en 1985, cuando el ingeniero León Febres Cordero cumplió su palabra de aportar con 200 millones de sucres para el arranque de la obra. El ingeniero León Febres Cordero, en ese entonces presidente de la República, cortó la cinta y dio la vuelta a la cancha junto con dirigentes deportivos, colaboradores de su gobierno y toda la hinchada. Jaime Nebot, quien era gobernador y presidente de la Unidad Ejecutora de Obras Deportivas para la provincia del Guayas, fue cargado por los fanáticos. El primer encuentro en el Monumental ocurrió el 27 de diciembre de 1987, bajo la presidencia de Heinz Müller. Fue una preinauguración, en la que Barcelona enfrentó a Peñarol de Uruguay, entonces campeón de la Libertadores y que venía de Japón, donde había perdido la final de la Copa Intercontinental con Porto, de Portugal. Entre 1992 y 1994 se amplió el estadio para 80.000 espectadores, y el 23 de junio de 1993 se reinauguró para un partido Colombia vs Argentina por la Copa América que ese año se realizaba en Ecuador. También se llevó a cabo el Mundial Juvenil Sub-17 que se desarrolló en 1995. En el Monumental se jugó la final de ese torneo entre Brasil y Ghana. ¡Gracias!